¡No hay nada! ¡Comadre! ¡Viejito! ¡Comadre! 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 ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¡¿Dónde está el dinero? ¡¿Dónde está el dinero? ¡Dónde está la tanda, comadre! ¡¿Dónde está el dinero?! ¡No me mate! ¡Mira! ¡Dónde está el dinero entonces! ¡Dime! 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 ¡Dejate corta! ¡Ay, qué cara! ¡Ay, ya por fin me dices esta cuarta loca! ¡Saquita! ¡Mira cuánto dinero! Ese es muy estúpido Margarito, ¿verdad? Está quedando muy bonita mi tienda, ¿verdad? ¡Mi lente! ¡No viajeras infeliz! ¡Muárete ya! ¡De una vez! ¡Muárete! Siempre lo tiene debajo de este, en el lugar más obvio Nunca se equivoca de inútil Ey, esos estúpidos pringos dorados Bueno, en esta ocasión hicimos una pequeña controversia De lo que es esto, el dinero El dinero es simplemente papel, no es más que eso Papel al que solamente se le da valor Por eso le llaman papel no de moneda Antes, generalmente, el dinero no era dinero Era sal Era cualquier otra cosa Era una acción, era un intercambio Pero, hoy en día Es menos que eso La gente mata a personas Es basura La gente mata La gente deshace La gente hace cualquier cosa por dinero No tiene caso ¿Cualquier cosa? Bueno, cualquier cosa Se funda todo en mi cara así Sí, pero bueno Eso es todo Nunca se dejen llevar por algo que no tiene significancia O que es insignificante en otras palabras Y desde siempre Por la paz mutua Y todo aquello Que de la verdad valore Que vale más que el propio dinero Adiós Que vale más Por la paz Unida Unida Gracias.